Y estos son, pero corridos hechos en casa viejo Se le sufrió, en plan expa por el guerrero donde el chamaco nació Trabajando allá en el campo, batallándole poquito, aunque faltó su mamita Para el norte se cruzó, cuando catorce cumplió, llegando hasta Austin, Texas Le quiso chambear macizo, y en los chuecos fue suelo Pero salió, a enderezar el camino, luego se conectó Vio que trabajando limpio también se llega a lo grande, también se hace buena feria Sus sueños ya los cumplió, sus casas se las compró Su negocio ya genera, ya tiene su compañía Porque nunca se rafó Si hablamos de divertirse, también tiene su ranchito para disfrutar con los suyos A jalar el RQ, si el caballito arrendado le gusta quemar cartucho Mi nombre no les he dicho, pero que ni yo me llamo El Benitez por mi madre, por mi padre soy chaparro Ahora Jason chaparro Ahí saluden a su carnal El Kenny Salusita y saluditos viejones Si hay que presumir Para esto tengo a mis hijos, nos vamos a divertir Nos jalamos en la jamero, también la 350, una ramo en las cuatriz El chiste es pasarla al 100 Para ellos tengo con que, aunque no hace falta Que les diga cuánto yo los quiero Si ellos ya lo saben bien Hay que brindar Con un carita 18, aunque duele recordar Antes no teníamos nada, hoy la vida sonreído Y a favor de la familia En la mesa siempre hay pan Si tiene uno que esforzar, aunque parece perdido Todo por un mal comienzo Lo mejor está al final Un saludo para Quito Pérez Que mucho le aprecio, muchas gracias yo le doy Hay que ser agradecido Nunca hay que morder la mano La que un día te levantó Mi nombre no les he dicho Pero que ni yo me llamo El Benítez por mi madre Por mi padre soy chaparrón Y yo es un joven Y yo conmigo Le doy lo que es lo que es lo que es lo que te levanta Y yo te levanto Gracias.